Mi nombre es Eugenia Castaño Boorques y tengo la felicidad de ser egresada del Politécnico Gran Colombiano. Actualmente me desempeño profesionalmente haciendo trabajos de investigación de mercados, pero soy escritora y poeta colombiana hace muchos años. Mis maestros han sido mis abuelos, mis padres, mi madre nos leía las mil y una noches mientras íbamos en el vehículo a algún sitio. Nos contaba a mi padre las historias desde niño, mi abuelo nos hacía poesías, me llevaba a elevar cometa y fue así como de una manera natural, le tomé mucho amor a la literatura, a los libros. Pero si una voz se escapa, si una voz se fuga y se pega, si una voz arrulla o acaricia, si una voz alienta y anima, cuánto me encanta ser partícula. Emergiendo del tejido es una historia muy emocionante, trata varios temas de la condición humana, trata la riqueza, la pobreza, la prostitución, la adolescencia, la incomprensión, trata temas distintos, el suicidio por ejemplo, pero lo que la escritora quiere resaltar en esta novela es que no importa el tejido social en el que tú te encuentres, porque aunque somos resistentes al cambio, siempre es posible cambiar y transformar.